En el día de hoy, se están convocando a los trabajadores y trabajadoras de la salud en el Congreso para Marcero de Legislatura. Estamos planteando que quienes están en la primera línea de combate contra el COVID tienen que ser incluidos los enfermeros y enfermeras a la carrera profesional. Tiene que haber una recomposición salarial y tiene que conformarse las mesas de CIMAT en cada uno de los hospitales para armar protocolos con presencia de los trabajadores para poder regular el cuidado de las tareas que nuestros compañeros y compañeras hacen todos los días. Además, en el obelisco van a estar los compañeros y compañeras que están al frente de los espacios comunitarios y que están planteando que ante el aumento de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires hace falta un refuerzo alimentario, hace falta un fondo de emergencia que recupere las políticas de empleo y por supuesto reconocimiento salarial para cada uno y cada una de ellas. El Estado de la Ciudad tiene con qué resolver estos reclamos que están planteando hoy los trabajadores de la salud y los trabajadores de la salud, los trabajadores y trabajadores de los espacios comunitarios. ha tenido un superávit fiscal de 70.000 millones de pesos en el primer semestre del 2020 y creemos que lo que tiene que hacer es poner como prioridad quienes están jugando la vida en este contexto tan difícil.